El tema de lo que es movilización, creo que con la automovilación, más allá de que como se ríe por ahí en la situación, en el poder, que no son muy grandes, sin que dan lugar a la confusión, creo que el concepto más o menos está, perdón. En los casos de que es necesario, sobre un mismo medio, establecer múltiples comunicaciones simultáneas, por ejemplo, en el caso de las radios comerciales, que trabajan todas simultáneamente, la forma de hacerlo es haciendo la técnica de múltiple excepción con división de frecuencia, o dicho de otra manera, ubicar cada canal con una frecuencia aportadora distinta, ¿sí? Y la forma de ubicar un canal en una cierta, en cierta radio de frecuencia es mediante una técnica que se llama modulación, ¿verdad? La modulación es modificar, ajustar el compadre dentro de esa aportadora en función de la información que nosotros tenemos, que lo llamamos modulante. Dijimos que esta va a la, o sea, los tres parámetros de una onda, serían la amplitud, las tres parámetros de una fase. Vimos la modulación de amplitud, que es un desarrollo matemático que mostraba que haciendo la modulación de la amplitud en función de la frecuencia o de la información de la modulante, la resultante en el dominio de la frecuencia era una frecuencia aportadora, o sea, la misma frecuencia aportadora y alrededor dos componentes senoiales más que son los que se denominan bandas laterales, ¿sí? En realidad ahí serían frecuencias laterales, cuando uno tiene una modulante senoial, en el dominio de la frecuencia es un solo palito, digamos, una sola componente. Sería la modulada, la portadora, sería esa, y la AM, o sea, la senoial ya modulada, nos daría una portadora y dos bandas laterales, o mejor dicho, frecuencias laterales, que sería esta distancia, y la misma distancia para el otro lado, ¿sí? Esa sería frecuencia lateral, cuando hablamos de una modulante en general, ya no va a ser una senoide o una cosenoide, sino que va a ser alguna onda en el tiempo, que va a tener un contenido armónico, va a tener un conjunto de componentes. Eso va a dar lugar aquí a que aparezcan acá, esas mismas componentes, o sea, pensemos que esto lo podemos desarrollar con una suma de senoides. Entonces, para cada una de las componentes anuales, multiplicada por la portadora, o haciendo la presión matemática de la modulación, nos va a dar una, que va a ser la suma de la frecuencia portadora, más la frecuencia de la componente, y otra la recta. Entonces, nos da esa misma forma de desplegar a la portadora, la amplitud disminuye a la mitad, vimos que la identidad trigonométrica decía que era un medio, ¿se acuerdan? El seno de A más B, perdón, el seno de A por el seno de B, igual a el seno de A más B, más seno de A menos B, sobre 2. Después, se hace la demodulación, como vimos, la forma de hacer la demodulación precisa sería multiplicando de mod por una cortadora, y eso daba lugar a unas componentes, o un conjunto de componentes que van a estar en el doble de frecuencias, y otro que se viene acá abajo. Como bien observaron, todavía existía una componente de continuas, que sería la correspondiente a la portadora, que ustedes anden. Yo no lo comenté, pero esta es una posible modulación de amplitud, que se llama justamente AM, y también se la denomina doble banda lateral side. doble banda lateral, o doble banda lateral, hay otra que se denomina doble banda lateral sin portadora, esto significa portadora suprimida, entonces este tipo de modulación es así, es directamente, la modulante se multiplica por la portadora, al multiplicar la modulante tiene la modulante, tiene la portadora, y la multiplicación punto a punto de esas dos funciones va a ser, pensemos que esta sería una cierta amplitud, por ejemplo este máximo, multiplicado por este valor, me daría un máximo pequeño. Todos los otros puntos de alrededor obviamente, de acá cero, ahí cero, acá este máximo multiplicado en este momento, por este punto, me daría un máximo amplio, eso si ustedes lo siguen, va a ser algo así, cuando llegamos a cero, cuando llegamos a cero, la amplitud baja a cero, y acá, la modulante pasa a ser negativa, entonces esto, invierte la fase, ahí se produce la inversión de fase, y vuelve a ser así, acá, la envolvente está en realidad, así, ¿se entienden?, eso se llama, doble banda lateral con portadora suprimida, ahí es directamente el producto de la dos funciones, es un tipo de modulación, que se puede utilizar, el problema que tiene, es que, ¿cuál sería el espectro de esto?, el espectro de la modulante, es ese, el espectro de la portadora, es ese de allí, y el producto de las funciones, directamente sería el coseno de A por el coseno de B, me va a dar la suma y la diferencia, o sea, me da nada más que las bandas lateral, ¿vale?, también es un tipo de modulación que nos acomoda, digamos, la información, en un rango de frecuencia, y aparentemente sería como más ventajoso que aquel, en alguna medida, porque es como parece más simple matemáticamente, electrónicamente por ahí, existen los multiplicadores electrónicos, así que se podría hacer y después amplificar, el problema es que, para demodular, se necesita aplicar eso que hicimos nosotros antes, es decir, multiplicar de nuevo por una portadora, y entonces se va a obtener un par de componentes acá arriba, y otro par de componentes de allá abajo, esta se rebate para acá, y nos quedaría entonces de nuevo la información original, y no se utiliza esta en las comerciales, digamos, porque hace falta un desmodulador relativamente complejo, en cambio en la AM, nosotros vimos que, esto sería doble banda lateral, con portadora suprimida, y esto sería AM, y esto sería una AM, es distinta, eh, esta la ventaja que tiene es que con un simple diodito, y un par de capacetores y una resistencia, se logra obtener la envolvente, es más fácil, acá no se puede, con un volvente, sino que había esto, podría haber, con la rectificada, y bueno, lo que tiene entonces es que, no se utiliza, no sé si han escuchado hablar de alguno, tienen conocido que hable de la BLU, en sentido real, la banda lateral única, bueno, es una técnica de modulación, que hace esto, y después filtra, y se queda, ya no, elimina esta componente y se da nada más que con esto, o sea que si la información original esta allí, al multiplicar me daría estas dos bandas, y se, mediante un filtro, se elimina una de las dos bandas, eso todavía después se puede desmodular, pero es muy difícil, esas son técnicas, porque requieren consideradores muy precisos, así que, son técnicas que quedan reservadas para algunas aplicaciones, sobre todo dentro de la afición, y para la aficionada, y, con respecto al FM, no hablamos del FM mucho, ¿no? Bueno, y, la modulación de frecuencia, va a consistir, en, modular este ángulo, esto podríamos decir que es, el ángulo de frecuencia, va a consistir, una cosita, sería la, lo que se llama la fase instantánea que tenemos en una onda, es decir, el argumento de la función coseno de la portadora, es lo que se llama la fase, instantánea, y está formada por, una parte que va, la fase va creciendo en el tiempo, en función de esa frecuencia angular, ves, frecuencia angular por tiempo, es un término que es fase, más esto que también es fase, la suma es una fase total, entonces que tiene una parte constante, y una parte que varía linealmente en el tiempo, esa es la fase, ¿está bien? Fase instantánea sería. La, si uno hace la derivada de la fase instantánea, en el tiempo, la derivada de la fase instantánea, Fase instantánea, lo que se hace, es, eh, que la derivada de la fase, respecto al tiempo, sea igual a, a la secuencia portadora, más, un término, proporcional a la modulante, ¿se entiende? Es decir, al, a la frecuencia que tenemos, ya propia de la portadora, le vamos a sumar un término de frecuencia, proporcional a la información, ¿ok? Proporcional a la información. Proporcional a la información. Se da lugar, a que la fase, sea igual, a omega CQ, más, K por la integral de la modulante. Eso por ahora, eh, que bueno, no nos preocupen mucho por la integral. Esto es submodulación de frecuencia, significa entonces que, vamos a modular el término que es lo que se llama la frecuencia, la frecuencia que tenemos en la, en la onda. Y vamos a sumar, entonces, al término de la frecuencia portadora, un término, que va a ser frecuencia, proporcional a la amplitud de la modulante. ¿Esto va a ser igual a la S de T? Esto va a ser la S de T. Es decir, cuando, por ejemplo, si M de T fuera una abundante senoidal, o senoidal, te va a quedar así la función. O sea, la S de T, sería igual a, eh, a C por coseno de omega C más, omega C T, más, eh, K por integral de la modulante. Así. ¿Se entiende? Es decir, el argumento de la función coseno ahora va a ser, la parte que varía linealmente en el tiempo, que sería el término de frecuencia, que es lo que hace el fasor dando vuelta, digamos, a una velocidad constante, que produce la onda disamilar, más un término que va como a acelerar y desacelerar ese fasor, que va a ser proporcional a la integral de la modulante. Pero, a ver, la fase tiene una parte que es linealmente creciente con una frecuencia angular, y una parte que es proporcional a la integral de la modulante. Pero, visto desde el punto de vista de la frecuencia, vos tenés acá un término de frecuencia, o sea, si vos derivás esto, como habíamos dicho, que la frecuencia en todo momento es la derivada de ese ángulo respecto al tiempo. sería, entonces, una omega c, más una cap m de t. ¿Se entiende esto? Es decir, desde el punto de vista de la expresión de lo que va dentro del coseno, que es la fase, dentro del coseno va dentro de la fase, esa parte tiene una componente que es omega c por t, y una componente que es esa expresión. Desde el punto de vista de la expresión de la frecuencia, va a ser, la derivada de esa fase respecto al tiempo. ¿Ven? Entonces, la derivada de esa fase respecto al tiempo es, un término omega c, igual que la frecuencia aportadora, más un término proporcional a la modulante. ¿Ven? Es lo que hayamos dicho antes, tengo dado la vuelta, el movimiento y el movimiento. Eso es en FM. Esta expresión está bien, pero las podemos... Esa es una de las posibles parámetros del ángulo que podemos variar. El otro parámetro que podríamos variar, por supuesto que desprecio, digamos, el término constante de la integral, porque es una fase inicial. En modulación de fase, lo que se hace es que la fase instantánea sea igual, acá es al revés. Partimos de que la fase instantánea va a ser igual al término de fase que tiene, un término proporcional a la modulante. ¿Se entiende? Es decir, en FM, la frecuencia instantánea, la frecuencia instantánea que es la derivada de la fase respecto al tiempo, va a ser la frecuencia de la protodora más un término proporcional a la modulante. Eso es FM. En FM, en modulación de fase, la fase, no la frecuencia instantánea, la fase instantánea va a ser el término de fase que teníamos antes, si quieren podemos poner el fi, no hay ningún problema, más un término proporcional a la modulante. Es decir, la fase instantánea varía en función de la modulante. La fase instantánea varía en función de la modulante. que genera la fase, variando en función de ese término, donde el fasor de, que es proporcional a la frecuencia, tendríamos este otro que es, proporcional a la modulante. ¿Qué pasa con la frecuencia ahora? Venimos para acá. Es decir, la definición, por decirlo así. La definición de de FM sería eso, y la definición de FM, es esta. De acá podemos derivar qué va a pasar con la fase, va a tener de esa forma, y de esto podemos derivar qué pasa con la frecuencia, qué forma tiene. ¿Cómo es la derivada de la fase? ¿Entonces tiempo? ¿Cómo queda? ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Cómo queda así? ¿Más? Lo que está. ¿Tapa la durada de la forma? Acá por, vamos a ponerlo como ayuado, como ayuado, con mueve prima. Vamos a poner la ayuda para que, nos vamos a hacer una perda de la forma. Es decir, La FM es como que la frecuencia Va a ser el término de frecuencia portadora Más un término proporcional a la modulante En PM La frecuencia instantánea va a ser La frecuencia portadora Más un término proporcional a la derivada de la modulante Ahora van a ver gráficamente que significa eso La frecuencia que vamos a tener en una señal modulada Bueno, la forma sería 7 Y acá sería entonces Para el GM Pensemos Cuando la Podemos tener una modulante senoidal Una M de T Senoidal Cuando la modulante vale 0 Cuando la modulante vale 0 ¿Qué pasa con la frecuencia instantánea? Es igual a la frecuencia portadora Es decir, cuando la M de T es chiquitita Digamos La frecuencia que vamos a tener acá va a ser igual A la frecuencia de la portadora Cuando la M de T sea grande Eso va a aportar un término de frecuencia O sea, una desviación de la frecuencia Positiva Va a ser que la frecuencia aumente Frecuencia de aumento significa Que los ciclos se juntan Que los ciclos se juntan Porque esto varía así Cuando volvemos a 0 Se vuelve a separar Digamos A lo mismo que teníamos Esto no varía en la amplitud Claro No es el problema Ahora se mantiene en la amplitud Cuando La modulante disminuya O sea, cuando vaya hacia los negativos Este término Se va a restar a la frecuencia del aportador Y eso significa que los ciclos se van a Separar, espaciar Y después van a volver a cambiar ¿Se alcanza a ver? Acá se juntan Es decir, cuando llegamos al máximo Se juntan Y cuando nos vamos al mínimo Se separan ¿Vale? Ese sería un FM ¿Dónde están más juntos los ciclos? En el máximo de la modulante ¿Y dónde estarían más separados? En el mínimo de la modulante ¿Vale? Eso es FM Para dibujar la PM ¿Cómo hacemos? Es más difícil tratar de dibujar el tema Más fácil que el tema frecuencia El tema de frecuencia Representar una frecuencia Que aumenta y disminuye Uno lo hace separando O sea Ajuntando y espaciando los ciclos Nos convendría Partir de cómo es la FM Digamos, cómo queda la frecuencia En la PM ¿Cómo dice que queda la frecuencia? Igual a la acortadora más La derivada de la modulante ¿Cómo es la derivada de esta función? Cosen Cosen Entonces Con el coseno hacemos la FM Sería Arrancamos con una frecuencia de alto Serían ciclos juntos Después Después los ciclos se van Espaciando Hasta que llegamos A igual Frecuencia que la aportadora Después Sigue bien el mínimo El ciclo se sigue espaciando Y después volvemos A la frecuencia aportadora Y allí Y allí más Se empieza a subir de nuevo Y esto me podría subir Más o menos Más o menos Entonces se alcanza A ver la raíz Entonces Acá tenemos la máxima frecuencia Que coincide con este máximo Acá tendríamos la mínima frecuencia Más o menos Ahí tendríamos la frecuencia portadora de nuevo Y ahí máxima frecuencia de nuevo Es decir Es una FM también Si uno la mira Se afecta a la frecuencia también Tratemos de entender Que significó esto Volvimos De la línea amarilla Viremos la blanca Pensemos que es Es una cosa obvia Lo que decís Pero Y ¿Por qué La frecuencia es más alta Acá cuando la modulante va Estamos en el mínimo De la modulante Que impede Porque cuando estamos En el mínimo de modulante Estamos En la zona de máxima tendiente De la modulante Es decir De la modulante Va creciendo Más rápidamente Entonces Entonces Fíjense que este término De fase Era omega c por t Este término Es una De proporcional a la modulante Este término de fase Iría creciendo Muy rápidamente Allí Cuando vamos Estamos empezando por cero El término de fase Crece Rápido en el tiempo Una fase Que crece en el tiempo ¿Qué es? Es un término de frecuencia ¿Está bien? Entonces por eso Cuando la Tenemos la máxima De la modulante La fase Está creciendo Pero más rápido Que la fase Es una Más rápida Y eso significa Un término de frecuencia Que se suma A la frecuencia De la protadora Estamos Repitiendo un poco Lo que está escrito allí Analíticamente Pero bueno Esto es porque Suele suceder Que la FM La La pueden representar Pero la FM No Por ahí No 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 la visualiza Y es simplemente Modular en frecuencia Con la Derivada de la modulante Bueno Si me trae Muchos detalles Les comento Que Así como la La AM Daba lugar A esto Estamos Hablando Del niño Y de la frecuencia La FM La FM También Da lugar A un cierto Digamos A que la La onda modulada Es ocupando Un cierto espectro Que pasa Con el espectro De la señal Modulada En este Y Va a depender De la profundidad De la modulación Fíjense Que no es lo mismo Si El máximo De frecuencia Y el mínimo Son muy suaves O hay poca diferencia Entre uno y otro O hay mucha diferencia Eso podría cambiar Modificando la dosis Digamos De la modulante Que le pongo Es decir Cuanto Cuanto vale Me va a afectar El delta f Es decir Cuanto sube Como máximo Y como mínimo La frecuencia Que pasa Al día Y a un pie De esperar Que si La frecuencia Por ejemplo Supongamos Que está En En Mi No es lo mismo Que suba Hasta mil uno Y baja hasta mil dos Que ahora Baja a 999 Si Mil uno A mil 99 Que vaya De Mil 100 A 900 ¿Entienden? Que el delta f Sea Más menos uno No es lo mismo Que sea más menos 100 ¿Qué pasa en el espectro? Bueno En el espectro de fm Hay una Hay unas reglas Y hay una Unas ecuaciones Digamos Que permiten Predecir Cómo va a ser el espectro La mejor manera De Digamos A mí se puede hacer Mediante Algoritmo De transformada Y ver Cómo queda el espectro Pero Básicamente Lo que ocurre Es lo siguiente En lugar de aparecer Nada más Que dos bandas laterales Aparecen Infinitas bandas laterales Este espaciamiento Que estaría dado Con esta frecuencia Ocurre